...no sin cierta pena, decimos adiós a nuestra residencia en Arnecí... ...y decimos Agura Lago... ...en la ruta de vuelta... ...vamos hacia el Col de Telegraf... ...y al Col de Galivier... ...en el Col de Telegraf... ...encontramos una fortaleza... ...el Fort de Telegraf... ...situada a una altitud de 1.585 metros... ...donde se había instalado un telégrafo... ...para enviar mensajes entre Francia e Italia... ...esto explica el nombre del puerto... ...este fuerte se usó en 1940... ...cuando dispararon contra las fuerzas invasoras italianas. ...esa es esa... ...mira la señora, cae el agua, sí, sí... ...¿te lo puedes acercar a mí más o no? ...no, no, me puedo alejar... ...pero acercar a mí más o no... ...esa es el máximo... ...es que fíjate dónde está... ...está en el quinto coño... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... El Galivier tiene una altitud de 2.642 metros y conecta San Michel y Briancón a través del col de Telegraf. Normalmente el puerto está cerrado en temporada invernal. Toma el nombre de una cadena secundaria conocida como Gran Galivier. Me hacía mucha ilusión haber hecho una toma con los siete resbalando por la nieve, pero no hubo manera. Tenían todos un miedo a mojarse el culo que no veas. Así que yo solito tuve que lanzarme sobre la nieve. Es sabido que el Galivier es a menudo lugar de paso del Tour de Francia, siendo casi siempre el punto más alto de la carrera. Es el segundo más visitado tras el col de Tourmalet. Vemos cómo desafiando a la naturaleza, estos pequeños ranúnculos de los Alpes florecen aguantando lo inhóspito del lugar. ¡No! 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 Tenemos que pagar un coche. Y entonces se hicieron este túnel porque no podían subir por aquí arriba. En la estación de esquí Col dos Alpes solo fue punto de descanso para el día siguiente salir para Toulouse, último destino de nuestro viaje. Gracias por ver el video.